Yo soy una basura como tu hermano Diego. Sí. Sí, sí, sí. A lo mejor soy una basura como tú dices. Pero con todo y eso, su hermanita, Paola, está loquita de amor por mí. Mira, 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 mira el machi machi. Si todavía le quedan fuercitas. Bueno, puñadito te dejo. Y no vayas a intentar escaparte. Porque lo único que vas a lograr es perder fuerzas. Y de esas amarras que te hice, que te hizo este varón, no te suelta ni matraque el mago. Y ya sabes, voy a visitar a una de mis espositas. Y regreso. Cuídate mucho. Buenas tardes. Buenas tardes. Señora de Erasada. De Vázquez. Ahora soy Octavia de Vázquez. Entiendo. Tomen asiento, por favor. ¿Qué los trae por aquí? Comisario Gómez. Queremos hacer una denuncia. Queremos denunciar un caso de Villamia. Yo que me escapé del encierro que me tenía sometido a mi mamá para irme a reunir con mi panchito y... Mírame. Termino encerrada aquí. Ay, la neta que soy una babosa. De no haber chocado el coche de Paco, no estaríamos encerradas aquí como mensas. ¿Y tú crees que tu amiga le avise a Diana y nos venga a sacar? ¿La mariposa? Clarín, es que ella le avisa a Dayanis. La mariposa está todas marcaras. Ay, tranquila, Paola. No te sientas angustiada. Ay, yo amo tanto a Panchalón, Silvita. Que lo que más deseo es estar con él. Vivir para él. Y que él sea solamente mío. Pero claro, existe esa estúpida, esa mujercita insoportable de caramelo. Pero si caramelices muy buena onda. Te lo digo yo, que le he tratado desde que vivo la ex-mansionira, ¿sabes? ¿Ahora vives en la mansión? Pues sí, pero... Bueno, esa es otra historia. Te repito, amigo Cha. Caramelis no es mala. Es una chava muy buena onda y que sufre tanto como tú. El canijo en esta historia es Panchalón. Bueno, es verdad. Reconozco que mi panchito no es ningún santo. Pero no defiendas a caramelo. Y mucho menos hables bien de ella enfrente de mí. Tú con tantas curvas y yo sin frecos. ¿Quién eres tú? Fuapura. Bueno, aunque estás con unas libritas de más recién rica. Mami. ¿No te llamas? Ay, pero qué rica sentí, caballera. ¿Cuándo me vas a quitar este pañuelo de los ojos? Diana. ¡Más a mí, Diana! ¡Eh, quieta, quieta, tranquila! Te traje con los ojos vengados porque no quiero que sepas. No me tengo cautivo a tu adorado y la sábanca. ¿Sí? Así que trae la guita. Sí. No, espiré. No, espiré, mi amor. No, 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 no. Acorralada en un amor casi imposible Buscando una salida, alguna luz, algún camino Volando sin nada, sufriendo callada Acorralada en un amor casi imposible Buenas tardes, Isabel. ¿Otra vez usted? ¿Podemos hablar? Al grano, señora. Yo a usted no la trago. Para nada se me olvida todo lo que sufrió mi sobrino Andrés por su culpa. Todo, todo lo que pasó entre Andrés y yo Pertenece al pasado, Isabel. Lamentablemente, él ya está muerto. Sí, pobrecito, digo. Pero, pero nosotras tenemos que ser borrón y cuenta nueva. Andrés odiaba con todas sus fuerzas a Diana. Por eso, nosotras tenemos que unirnos Para destruir a esa mujercita. ¿Sabes? Podemos lograr grandes cosas, Chulita. Y podemos tener mucho dinero. ¿Por qué se interesa en que yo la ayude, Débora? ¿Por qué no ejecuta usted sola sus planes? ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Por qué no puedo actuar? Todos me creen muerta. Y con esta cara desfigurada que tengo que cubrirme, me siento muy limitada. Piénsale, Isabel. Piénsale mi proposición. Ambas nos conviene. Me destruyemos a Diana Soriano y nos ganamos el dinero que tú necesitas para salir de esta inmunda cueva y el que yo necesito para operarme la cara y la mano. Piénsalo. Yo regresaré en busca de una respuesta. ¿Qué es lo que se trae a esta mujer entre manos? Perfecto. Queda hecha la denuncia contra el ciudadano Francisco Suárez, alias Pancholón, por el delito de bigamia. Queremos que todo el peso de la ley caiga sobre ese sinvergüenza. Ese tipo se merece estar encerrado por el resto de su vida. Procederemos inmediatamente a la detención del sujeto y a la posterior investigación del caso. Buenas tardes. Señora de Vázquez, espere. Usted tiene una hija de nombre Paola, ¿verdad? Sí, ¿por qué? Está aquí detenida. ¿Paola aquí detenida? ¿Por qué? Mamá, ¿tendrás tiempo para que hablemos? Claro, mi vida. Para mis hijas yo siempre tengo tiempo. Mamá, quiero hablarte sobre Diana y su amor por Maximiliano. Gabriela, no quiero tocar ese punto. Mamá, por favor. Diana ama con todas sus fuerzas al padre de su hijo. ¿Para qué vienes a interceder por ella? ¿Para que yo ahora acepte que Diana cometa el error de regresar con Maximiliano? ¿Y después en un futuro tenga que aceptar que tú regreses con Larry? No, mamá. Mi caso con Larry es diferente. Quisiera saber dónde está la dignidad de mis hijas. ¿Cómo es posible que se estén arrastrando de amor por dos tipejos que les destruyeron la vida? Mamá. ¡Silencio, Gabriela! Es que tú y Diana no tienen amor propio. Es que no se quieren aunque sea un poquito. Óyeme bien. Nunca, nunca voy a aceptar verlas junto a los hermanos Irasabal. Si tú y Diana fueran capaces de regresar al lado de los hermanos Irasabal, yo preferiría verlas desaparecer otra vez de mi vida. Mamá, te siento muy dura. Tus palabras me hacen daño. ¿Daño? Más daño me hacen ustedes a mí con esa actitud y ese empeño en esos amores especiales. Mamá. Ni una palabra más, Gabriela, por favor. Vuelve a tu puesto de trabajo. Mira, muñecota. Y tú no tenías celular para que me des tu número y... y yo llamarte esta noche. Ay, mi gato. No solamente te doy mi celular, te doy...